Música Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo de Soburs Hoy os voy a explicar como hacerle un Anohid al demonio de fundición Y cuando hablo de Anohid no solo es de sus golpes directos Sino también el daño que sufrimos cuando estamos pegados a él Y él se empieza a bufar y se rodea de fuego Y que sabéis que cuando estamos en esa situación Poco a poco se nos va drenando la vida Porque nos va quitando poco a poco, como digo, vitalidad Bueno, pues os voy a enseñar una manera de derrotarlo Sin que nos dé ni un solo gol Este vídeo está pensado para todos aquellos jugadores Que queráis hacer una Anohid de todos los bosses Y esta estrategia también sirve para su homologol Que se encuentra en el DLC La corona del viejo rey de hierro El demonio de fundición azul Como veis, aquí paso a detallaros el equipo No os fijáis en el estoque Porque solo vamos a utilizar el arco Y yo llevo el arco negros de cazadora más 10 Este arco lo encontraréis Cerca de la hoguera que está Detrás de una parecida usoria Antes de los dos jinetes de dragón Lo encontraréis ahí Pero podéis utilizar también el arco largo Que viene muy bien Y vamos a utilizar las flechas mágicas Que os las vendrá de manera infinita El canciller Belanger en el castillo de Drangleic Y las envenenadas Que como sabéis Nos las vende nuestro buen amigo Gablar Como anillos Por los que estáis viendo en pantalla Que ahora os los señalo El anillo de piedra Que este anillo reduce en gran medida La estabilidad del enemigo Y este anillo lo soltará El ogro que se encuentra en el tutorial El primero de todos El anillo de filos Que ya sabéis tras derrotar al perseguidor Que aumenta el daño físico El anillo de fling Que lo encontraréis en el DLC De sulba Que también aumenta el daño físico Con menos carga de equipo Y el anillo de lágrima de piedra roja Que nos aumenta el daño Un 20% con el 30% de la vida Y también vamos a utilizar El excremento reciente Que este consumible Os lo vendrá de manera infinita El líder del pacto de las ratas Que se encuentra en sepultura de santos Cuando derrotéis a la vanguardia real De las ratas La estrategia Es muy sencilla Simplemente cuando entremos En el escenario Vamos a dispararle Tres flechas de veneno Al demonio de fundición Y automáticamente Lo envenenaremos Lo único que tenemos que hacer Es mantenernos a una distancia media Ni demasiado lejos Ni demasiado cerca Esperar a que el ataque ¿Veis? Aquí yo me equivoco Pero os da tiempo Yo como hice ese apuntado Tonto que me equivoqué Solo le llegué a dar dos Pero veis Aquí le damos una más Y ya se envenena Nos mantenemos a una distancia media Esperamos a que el ataque Y nosotros Disparamos una flecha mágica Cuando se empiece a bufar Soltamos tres pasteles bostas Ni uno más Ni uno menos Si soltáis uno más Os intoxicaréis vosotros Y ya dais el combate por perdido Y de nuevo Continuamos Con las flechas mágicas ¿Veis? Nos mantenemos a una distancia Prudencial No demasiado lejos tampoco Esta ya es la última fase Y nos invitamos a esquivar Y le damos con las flechas mágicas Tranquilamente Siempre manteniéndonos alegados Esperamos Esperamos siempre a que el ataque Y de nuevo Una flecha No podéis ir solamente Dispararle una Y mejor así Ves que además Ya solo le queda un cuarto de vida Solamente tiene un poquito De paciencia Y ya está Otra más Y ves como en ningún momento Nos quita vida Si estuviéramos pegado a él Ya estaríamos muertos Ves como yo le incito A que ataque Taka Y ya Golpeando a nosotros Ya le queda nada Último golpe Y ya estaría chicos Demone de fundición No hit Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y el tutorial Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima